Parolitos en el cielo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, es la noche buena Que se escucha la tambora, replicando de alegría Que se escucha la tambora, replicando de alegría Y vestida por las olas, para la luna y travesía Y vestida por las olas, para la luna y travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, es la noche buena Aéa Razonando los amores Aéa Reionando sus amores Aéa Corazones que se alegran Aéa Pues llegó la noche buena Pescador de jazos cremos, guarda pronto a tu atarraya Pescador de jazos cremos, guarda pronto a tu atarraya Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, es la noche buena Es la noche del sueño, al abrigo de la llama Es la noche del sueño, al abrigo de la llama Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, lleno de esperanza, en la noche buena Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, en la noche buena Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue A ella Va sonando los tambores A ella Reionando sus amores A ella Corazones que se alegran A ella Pues llegó la noche buena A ella Va sonando los tambores A ella Rayonando sus amores A ella Corazones que se alegran A ella Pues llegó la noche buena A ella Va sonando los tambores A ella Rayonando sus amores A ella Corazones que se alegran A ella A ella A ella A ella Gracias por ver el video.